¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer estas lindas flores dobles que se hacen con la técnica del termoformado Así que bueno, vamos a comenzar mostrando los materiales que vamos a necesitar Ocuparemos tres diferentes colores de foamy, así como un palito de brocheta, tijeras, un pincel, pintura acrílica, pegamento de contacto Y marcadores para hacer el difuminado o bien pueden ustedes también utilizar pintura acrílica en estos colores Así como nuestro molde, el cual ya saben se los dejo en lo que es mi blog o bien en la página de Facebook que hice para ustedes Y ambos enlaces se encuentran en la cajita de la descripción, solamente tienen que darle clic Y también algo muy importante, vamos a necesitar lo que es nuestra plancha Así que bueno, ahora sí, comencemos a hacer nuestra flor Lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestros moldes Sobre el foamy con nuestro palito de brocheta Aquí previamente yo ya lo hice para ahorrar un poquito de tiempo De este vamos a necesitar dos piezas Bueno, pues así es que ahora solamente vamos a recortar Una vez que ya tengamos nuestras piezas recortadas Lo siguiente es con nuestro palito de brocheta Vamos a hacerle lo que es las nervaduras a nuestra hoja marcándolas así Y nos quedan de esta forma Ahora lo siguiente es, vamos a difuminar lo que es nuestra flor Vamos a hacer pétalo por pétalo para darle esta forma Vamos entonces primero a dibujar el contorno del pétalo de esta manera Así Y aquí no vamos a tenerle que hacer así con el dedo Simplemente vamos a aplicar el color de esta forma Para que quede pues muy colorido Y eso vamos a hacer con cada uno de los pétalos Ya que la tenemos así Vamos entonces a marcar de esta parte Así Llevándolo hacia lo que es el centro de la flor Y nos habrá quedado así Ahora hacemos lo mismo con esta otra flor Ahora sí, vamos a hacer lo mismo con las hojas Solamente que a estas sí vamos a tener que hacerle el difuminado con lo que es el dedo Así Y posteriormente hacer esto Ahora la parte central de la flor La vamos a difuminar con tantito color naranja Ahora el siguiente paso es el termoformado Para eso vamos a necesitar que nuestra plancha esté a temperatura alta Y vamos a comenzar entonces con nuestra primera pieza de la flor Y vamos a colocar los primeros dos pétalos así Y vamos a hacer presión al centro Y vamos a colocar esta yema del dedo Para que se haga aquí el huequito en la parte de la flor Y nos habrá quedado así Hacemos lo mismo con la otra Ahora solamente hacemos los pétalos hacia abajo Para que queden bien formaditos Y le dé esa forma pues que queremos a lo que es la flor Esta hacia abajo y esta que queden un poquito hacia arriba Para que luzca un poquito más La podemos calentar otro poquito Para hacérselos hacia arriba Así miren Para que así pues luzca un poquito más Miren y se vea pues el contraste entre esta parte y esta otra Ahora vamos a hacer lo mismo con las hojas Vamos a calentarlas Y vamos a darle un poquito de forma Igual que como hicimos en las hojas de los girasoles Vamos a tomar de esta forma nuestra hoja Y con estos dos dedos a darle la forma aquí abajo Y miren ya nos quedará así Y con el centro simplemente vamos a dejarlo que se caliente Para que se infle solito Ahora sí Y miren de esta manera ya quedó pues abombadito Para que se vea bonito en el centro de la flor Apagamos nuestra plancha Y el siguiente paso es Vamos a pegar nuestras piezas Estas dos Y vamos a difuminar Así Tenemos que checar que estos pétalos queden justamente en el hueco de aquí Para que se vea más abundante nuestra flor Así Ahora Vamos a tomar tantita pintura Ya sea rosa O lo podemos hacer también con lo que es el plumín O marcador Así Hacerle unas marcas hacia arriba Aquí realmente no se va a notar en la parte de abajo Así que nada más con hacerlo aquí arriba creo que es suficiente Ya si ustedes quieren hacérselo aquí Bueno pues eso ya es Cuestión de ustedes Por si quieren que se note como un poquito Más O si les quedaron sus pétalos estos alzados Y si se alcance a ver la parte de abajo pues se lo pueden hacer Procurando que esta parte nos quede muy fina a la hora que levantamos el marcador Para que no se vea así la raya completa Ahora Con la pintura blanca Vamos a hacerle algunas líneas también Como esta Pero con el pincel Colocamos tantita en un recipiente Cargamos así el pincel Y lo descargamos también aquí un poquito así Y vamos a hacer la prueba aquí en el centro de nuestra flor Que es la que no se nota Si miren queda bien hace rayitas delgadas Entonces simplemente vamos a hacer esto así hacia arriba Para darle como unos toques de luz Descargamos Probamos aquí en el centro Y jalamos hacia arriba Así miren Y lo mismo vamos a hacer En los pétalos de aquí abajo Ahora si vamos a colocar el centro Vamos a ponerle Tantito silicón Ya que si le ponemos ahorita lo que es el pegamento de contacto A veces como usé marcador Tiende a mancharse un poquito O a ser como color rojo Entonces vamos a ocupar en esta ocasión Lo que es el silicón Y con mucho cuidado lo colocamos aquí en el centro Miren que bonita se va viendo ya nuestra flor Ahora Vamos a colocarle lo que son las hojas Para las hojas Y vamos a ocupar un poquito de pegamento de este Para que seque rápido Nos va quedando así Ahora ya solo por último Hay que ponerle los puntitos Que es lo que le da pues mucha luz A nuestra flor Miren Con el mismo palito de brocheta Vamos a colocárselos En cada pétalo Vamos a irle poniendo tres puntitos Así Y listo Miren de esta manera Ya nos ha quedado completamente terminada nuestra flor Como pueden notar a ustedes Los puntitos le dan un realce Pues muy bonito Y muy vistoso Bueno amigas Pues espero que esta manualidad Haya sido de su agrado Si fue así la compartan Por favor no olviden darle dedito arriba Si es que les gustó Y nos vemos en el siguiente tutorial Hasta luego ¡Suscríbete!